Hola que tal amiguitos como estan? Les saluda Fred En este video tocaremos el capitulo numero 2 de la actualizacion de Wifon Free En su version de Wifon Free 13 En este video te voy a dar 7 configuraciones basicas que te ayudaran a manejar el programa correctamente Asi que no te muevas ya que la configuracion numero 7, la ultima es la mas importante Y ademas te daré una sorpresa al final del video Quédate En primer lugar vamos a ir a configuraciones Y vamos a ir a la apariencia del programa Osea como lo queremos ver Vamos a poner en primer lugar lo que es Spanish Aunque no se va a cambiar casi todos los iconos y los nombres de los iconos del programa Casi la mayoria va a permanecer en ingles Pero tambien van a haber muchas cosas en español que te van a ayudar En segundo lugar vamos a cambiar el tipo de letra y el tamaño de letra En Look and Feel Aquí vamos a cambiar según nuestro criterio el tamaño en si del programa Yo lo pongo bastante grande porque soy un poco segatón Pero ya depende de lo que tu necesites También puedes cambiar la letra que todas las opciones que te hagan que yo te recomiendo Arial o Taoma que son las que se ven mas claras En segundo lugar vamos a configurar los dispositivos de audio Para ello vamos a ir a las salidas y entradas de audio Y vamos a colocar la salida en auriculares La entrada en micrófonos que pueden ser uno y dos Además vamos a ir a la ventana de welcome Y vamos a poner el tamaño de muestra en 48.000 44.100 Cualquiera de los dos aunque yo trabajo en 48.000 Y el tamaño del buffer lo vamos a poner en 512 Que es el término medio para poder trabajar sin que tenga latencia tu proyecto Ahora la tercera configuración es la file location Donde vamos a ubicar las carpetas donde vamos a poner nuestros plugins externos Perdón, los VST y los VST3 Vamos a añadir aquí la carpeta que hemos designado para nuestros plugins Donde estamos almacenando, descargando nuestros plugins Y los ponemos en estas carpetas donde les estoy indicando Simplemente añadimos ruta y subimos Para la cuarta configuración del programa Es de acuerdo a como queremos que aparezca el programa, el DAO Cuando lo abrimos para trabajar A veces aparece en Wilcon A veces aparece con tus proyectos A veces aparece en la configuración Y también aparece en el último programa que hemos trabajado La última vez que cerramos el programa Se quedó en un proyecto Como por ejemplo el que estoy mostrando Para poder configurar ese detalle Y aquí aparecen las cuatro opciones Las cuatro opciones que les acabo de mencionar Y bueno yo lo tengo en lo que son proyectos para poder buscar mi proyecto Al cual voy a trabajar en ese determinado momento Y aparece ya pues lo abro directamente Aunque tú puedes dejarlo en Wilcon En lo que sea de tu preferencia La quinta configuración Es de los atajos de teclado Los cuales son usados por algunos usuarios Porque les parece que es más fluido su trabajo Aunque otros prefieren usar su mouse Y picarle a las pestañas O a los botones correspondientes que van a usar en ese momento Pero aquí la particularidad es que Aparte de que puedes conocer los atajos de teclado También tú puedes crear tu atajo de teclado Según tus preferencias Puedes crear el atajo de teclado para cierta función Aunque he estado probando algunos atajos creados por mí Y a veces funcionan, a veces no Así es que es preferible que te aprendan los predeterminados que trae el programa La configuración número 6 es acerca de los plugins Y la forma como vas a poder insertarlos dentro del programa Mejor dicho instalarlos dentro del programa Para ello necesitas activar este icono O esta pestañita Necesita estar activada para cuando tú instales un programa Lo pueda escanear directamente Y que quede instalado ya dentro del programa Para que lo puedas usar Además tenemos la forma como va a aparecer Van a aparecer la lista de plugins en tu proyecto Por ejemplo ahí yo lo tengo como menú contextual Donde cada icono se va ramificando Hay diferentes formas para que puedas utilizar Y que tú vayas probando según lo que más te guste Y también tenemos la forma como aparece Que puede ser por categoría Las cuales aparecen clasificados por instrumentos Ecualizadores filtros, saturadores O pueden también aparecer como si fuese por fabricante Donde por ejemplo los plugins de ciertos fabricantes Aparecen en una sola carpeta Y así los fabricantes Y llegamos a la última configuración La número 7 Que les indiqué que era de suma importancia Ya que corresponde a la teoría musical Que a veces la mayoría de nosotros carecemos Y cuya solución la tenemos en la segunda pestaña De este apartado Aquí vamos a tener las dos pestañas activadas Ya que nos ofrece una función Tanto de colores en las pistas Que es importante para el ordenamiento Pero la segunda pestaña es la más importante Ya que con la segunda pestaña Vamos a solucionar el tema de teoría musical Que a veces no sabemos Al activar la segunda pestaña Vamos a poder programar el piano roll A la escala y tonalidad musical Que nosotros querramos Vamos a insertar un MIDI Y podemos abrir su piano roll Ahora vamos a cambiar la tonalidad En la parte de abajo Y vemos que se cambian las rejillas activadas Si la cambio a mayor Vuelve a cambiarse Unas se activan y otras se desactivan Es de acuerdo a la tonalidad y escala Que estamos configurando Yo desactivo la segunda pestaña Abro el piano roll Y voy a hacer el cambio Pero no va a hacer efecto Voy a hacer todos los cambios Que quiera en la parte de abajo Pero el piano roll no se va a activar Ni desactivar nada Ahora voy a activar otra vez la pestañita Voy a abrir el piano roll Y ella se va otra vez a configurar Según lo que estoy colocando En la escala y en la tonalidad Y bueno amigos La sorpresa que les tenía al final de este video Es de que las personas que escriban al correo Y que se suscriban al canal Van a recibir el PDF Del paso a paso de la configuración Para que puedan tener el detalle De todo este video Bueno Me despido Esperando que haya sido de sagrado Y nos vemos en el capítulo número 13 Adiós